Hola amigos, ahorita estamos en el casino y está disfrutando mi mamá jugando con su juego Llegó 50 pero perdió 30 Tú sabes, así es el juego del casino Saluda mamá Conociendo amigas mi mamá Hola, mucho gusto Recibe mi papá para el vicio Ya nos vamos a camino a casa ya terminó todo aquí y salieron creo que ganaron no tanto, pero si no somos millonarios todavía Aquí estamos en el casino que nos queda 5 minutos de la casa Buenas tardes Aquí tenemos a mi papá cortando el árbol caemos las ramas de aquí del piso no sé si me pueden escuchar bien pero le cae a la vecina la rama y le tuvimos que preguntar que mueva su carro para que no cause daño es como está quedando el árbol es como está quedando el árbol ve como cayó ahí imagínense que hubiera quedado para allá y luego acá tenemos a mi mamá compensando al papá con sus papuras o como son gorditas son gorditas gorditas parecidas como las pupusas pero no son pupusas ajá y también se comen igual con con lechulita o repollo con lo que les guste y su salsita y hay que no 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¡Suscríbete!